La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, notificó a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua que tiene tres días para informar que cumplió con la orden de trasladar a la Ciudad de México a tres excolaboradores del exgobernador de esa entidad, César Duarte, que son investigados por diversos delitos. Este miércoles, en la lista de acuerdos que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación se informó que se desechó por, notoriamente improcedente, un recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua en contra de la decisión de un tribunal colegiado que ordenó El traslado a la Ciudad de México de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y de Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de esa misma dependencia. En el acuerdo, explicó el máximo tribunal del país, se dejó en claro que las sentencias de los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad porque se trata de resoluciones definitivas e inatacables. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se puede considerar al gobierno de Chihuahua como víctima y ordenó a la Consejería Jurídica de aquella entidad, que cuenta con tres días hábiles para informar al máximo tribunal del país sobre el cumplimiento del traslado al reclusorio norte de la Ciudad de México. En días pasados, un juez federal de la Ciudad de México multó con 403.000 pesos al director del penal de Chihuahua por no realizar el traslado. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles están acusados por un presunto desvío de recursos público durante la administración del exgobernador César Duarte. También puedes leer Deportan de Ewa México al exsecretario particular de César Duarte con información de Mario Torres Mapp.